... Nuestro invitado de hoy nació en Mérida el 15 de enero de 1986 y se crió en el barrio La Milagrosa de esa ciudad andina donde desde muy joven destacó como dirigente estudiantil. A los 35 años de edad forma parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y ocupa la cartera de Juventud y Deporte en el gabinete del presidente Nicolás Maduro Moros. En esa condición acompañó a la delegación venezolana que trajo la mejor cosecha olímpica de toda nuestra historia en los Juegos de Tokio 2020. Mervin Enrique Maldonado Urdaneta, bienvenido. Gracias Ernesto, gracias por tu invitación. ¿De dónde sale ese nombre, Mervin Enrique? Mervin es el nombre de un hermano de mi madrina y Enrique es el nombre de mi papá. Ok. Tú naciste el 15 de enero del año 86, un día del maestro. Correcto. ¿Te imaginaste que irías a las Olimpíadas y te traerías, junto con los atletas, la mayor cantidad de medallas y la mejor posición que jamás Venezuela ha logrado en una competencia de ese nivel? Bueno, un orgullo primero, ¿no? Poder estar en este momento, en esa dinámica y la verdad es que no. La verdad es que cuando pequeño no imaginé ni siquiera que iba a tener responsabilidades. Sin embargo, la vida, la patria, la revolución me ha dado esta oportunidad y es un honor y un orgullo poder cumplir con la misión. ¿Tú eres licenciado en contaduría pública? Correcto. ¿Eres nacido en Mérida? Correcto. De pura cepa. Padre merideño y madre caraqueña, ¿no? Así es. ¿Cuál es la vinculación con el deporte? ¿De dónde te nació el vínculo? Bueno, como todo joven venezolano, hay una dinámica permanente en el barrio de vinculación con el deporte deportivo, particularmente en la disciplina del béisbol, la cual practiqué en el estado de Mérida. ¿Tú eres magallanero, no? Por supuesto, como comandante Chávez. Como comandante Chávez, el equipo campeón. Y bueno, el deporte va en las venas del venezolano, de la venezolana. Hemos visto la posibilidad de crecimiento en el tema deportivo y eso impregna a los niños y bueno, yo estoy en esa dinámica desde pequeño. De broma fuiste militar, ¿no? Sí. Fui brigadier mayor del Liceo Libertador y estuve en algún momento en esa posibilidad. Sin embargo, los diferentes destinos nos llevaron a la dirigencia estudiantil en el liceo, en la universidad y bueno, posteriormente en la juventud y en el partido. Me dicen que hay un tema con una lanza que tú tenías que custodiarnos. Cuéntanos qué fue, cómo fue eso. Bueno, una de las tareas que nos ha tocado en acompañamiento del presidente Nicolás Maduro en su ayudantía, en algún momento recibió un obsequio, me comprometes Ernesto, allá en Apure, un 19 de marzo. Y bueno, esa lanza se perdió pero la recuperamos, que es lo más importante, y ya reposa exitosamente. Mira, ¿y qué era eso de hacer patria, que te ponían a hacer patria? Bueno, hacer patria en instrucción premilitar, hacer patria en la ayudantía del presidente Nicolás Maduro siempre era una de las labores más fuertes porque era resolver todo el trabajo en el menor tiempo posible. Y por ejemplo, recuerdo con mi amigo Vizcaíno en la ayudantía con el presidente, hacer patria era resolver todos los casos que resolviéramos, así fuese la hora que fuese, en el momento que fuese, y había que cumplir la misión. ¿Cómo te convertiste en ayudante Maduro, que no era presidente en ese entonces, no era vicepresidente? Era canciller, vicepresidente y presidente en ese momento encargado, con la responsabilidad de la enfermedad de nuestro comandante Chávez. El presidente me convocó, ¿verdad? Nos conocíamos desde la dirigencia estudiantil, el presidente era, recordemos, vicepresidente político de nuestro comandante Chávez. Y tuvimos una bonita relación cuando yo estaba en la dirigencia estudiantil y fue un amigo que me convocara a su equipo de ayudantía y bueno, con mucho orgullo y honor cumplimos esa misión también. Y Chávez te puso el ojo cuando te vi en televisión, ¿no? Un debate al que no asistieron, por cierto, los entonces estudiantes de oposición. Y que usted moderó, recuerdo, en aquel momento. En Televen. En Televen, correcto. Ese fue un debate que... Perdieron por forfe. Perdieron por forfe y además me colocaron a cerrar ese debate y luego recibí una llamada del comandante Chávez. De verdad que bastante emotiva para mí, un orgullo y un honor poder escuchar al comandante que le hablara uno por teléfono y sin duda los mejores momentos, los más bonitos que uno ha tenido en la vida. Ahora, tú eres de la misma generación de aquella camada de dirigentes estudiantiles de oposición que en el año 2007 descoyaron, ¿no? Que hicieron aquel episodio en la Asamblea Nacional, que se retiraron. Correcto. Yo estaba yo iniciando... Dejándose unas franelas rojas, me acuerdo. Así es. Yo estaba iniciando en ese momento la dirigencia universitaria. Quizás es una generación un poquito antes que la mía, pero yo ya estaba en esa dinámica. Y bueno, desde el liceo viene el trabajo de la dirigencia estudiantil. El destino ha dicho quiénes tenían la razón en ese momento y quiénes no. ¿Coincidiste con Robert Serra? Claro, por supuesto, hermano. ...que siempre admiramos, siempre recordamos y siempre llevamos vivos en cada una de nuestras acciones. Mervin, te decía al comienzo que, oye, trajo Venezuela la mayor cantidad y calidad, ¿no? Por el, digamos, el metal. Un oro y tres platas. Pero la trajimos con una delegación reducida. ¿Dirías tú, a partir de esa experiencia, que el tamaño no importa? Bueno, creo que allí se demostró la calidad, la calidad de nuestros atletas, el esfuerzo que han hecho toda la familia del deporte, sin duda alguna. Que en el medio de una situación de dificultad propia de la pandemia, pero particularmente en nuestro país, propia de un bloqueo, que nos ha afectado mucho. No era el tema de la persecución de los recursos o el tema financiero, sino un bloqueo incluso para que atletas nuestros no pudieran ir a competencias, tenían problemas con visados, con entradas, etc. Hizo que nuestra delegación, tuviésemos 44 atletas clasificados, 43 participantes en efecto, pero con la mejor cosecha. Y eso no se lo explica el mundo, no se lo explica porque, bueno, los venezolanos somos extraordinarios, sin duda alguna. Y eso queda demostrado en estos Juegos Olímpicos. Pero, hablando de serio, lo numeroso de una delegación no garantiza el éxito. No lo garantiza, nosotros hemos tenido la mayor delegación en Beijing en 2008, tuvimos 108 atletas clasificados. Y bueno, ahí obtuvimos solo una medalla, valiosa, sin duda alguna. Pero no necesariamente por llevar la mayor cantidad de atletas se tenga la mayor cantidad de resultados, sin duda hay más opciones, por supuesto. Pero aquí se demostró, bueno, que ese engranaje perfecto de trabajo, el atleta, el entrenador, lo federativo, la institucionalidad del gobierno bolivariano, permite que aunque fueron 43, es el mejor resultado de la historia. ¿Cuánto de un triunfo nacional, cuánto de un triunfo colectivo, cuánto de un triunfo de gestión tienen esas medallas y cuánto del esfuerzo individual de cada uno de los atletas? Mira, creo que en primer lugar los protagonistas son ellos, nuestros atletas, que dan el todo por el todo, se entregan con esa familia durante mucho tiempo, porque están concentrados con sus procesos de preparación, muchos en el país, otros fuera del país. Sus entrenadores son fundamentales, el entrenador es como el padre deportivo del atleta o la madre deportiva del atleta, que está allí permanentemente. La dirigencia deportiva, sin duda alguna, juega un papel estelar desde los procesos organizativos, con los clubes deportivos, con las asociaciones a nivel de los estados, con las federaciones a nivel nacional, el Comité Olímpico Venezolano y próximamente, ahorita que iremos a los paralímpicos, el Comité Paralímpico Venezolano. Bueno, y por supuesto, la voluntad, pero no solo la voluntad, sino la acción concreta de una revolución boliviana, que con la llegada del comandante Chávez y ahora con la conducción del presidente Nicolás Maduro, han asociado al deporte como una política prioritaria del Estado venezolano. Es decir, cuando hay que revisar, dentro de todas las políticas en nuestro país, cuáles están en las primordiales, ahí está el deporte. ¿Por qué? Bueno, porque el deporte primero es vida, el deporte es salud, el deporte es felicidad, el deporte es valores. Y por eso, con un artículo incluso en la institución, con una ley orgánica del deporte, de la actividad física, de la educación física, pero con una inversión permanente de recursos, así estemos bloqueados, se convierte en una prioridad y por eso es un resultado o una resultante de todas esas variables. Una de las políticas que lanzó el comandante Chávez y que se ven ahora reflejadas en estos triunfos son las unidades de talento deportivo, ¿no? Correcto. De ahí viene Yulimar, por ejemplo. De ahí viene Yulimar. Ahora, la situación actual de esas unidades, me dicen que no estamos en el mejor momento de esas unidades. No, sin duda, el bloqueo ha hecho sus estragos, ha afectado bastante todo el tema en cuanto a infraestructura, sobre todo, el presidente nos hace una convocatoria, para que, bueno, si estemos en bloqueo, no tengamos eso como argumento y tengamos las mejores condiciones en infraestructuras, etcétera, pero bueno, lo ha afectado, lo ha afectado sin duda, el tema de que nuestro país haya perdido el 99% de sus ingresos, bueno, eso se traduce en todos los sectores de nuestra nación. Sin embargo, hay todo un trabajo, hay toda una fuerza que permanece allí, que sigue haciendo su trabajo, reinventándose por la pandemia ahora, con la dificultad en muchos momentos de las clases presenciales. Eso ha llevado a que todos los científicos del deporte también generen dinámicas distintas. Afectó el tema ese en un primer momento con mucha fuerza, quizás se ha venido superando un poco más en el alto rendimiento, pero bueno, nuestras unidades educativas y talentos deportivos están allí dando la batalla. Por eso te decía, de ahí viene Yulimar, por ejemplo. Yulimar es captada de todo el sistema deportivo nacional. Yulimar viene de los sectores populares, y como ella, muchísimos otros atletas que, bueno, por cuestión de tiempo no los menciono, pero es como una referencia. Dice Yulimar que ella lo que escuchaba en medio de la competencia eran tus gritos. ¿Qué fue eso? Cuéntame. Ah, bueno, la emoción, ¿no? Por nuestras venas corre sangre Caribe y de verdad que nos emocionó bastante verla a ella, no solo ganar una medalla de oro, no solo romper un récord olímpico y romper un récord mundial, sino llenar de alegría a un país, a más de 30 millones de venezolanos y venezolanas. Y, bueno, ahí se nos quedó la garganta con ella, y con ella, con Daniel, y con Julio, y con Queidomar, y con Enriquelli, y con Yusleidi, y con Nargior, y con Claudimar, con Antonio, y con los 43 que fueron. De verdad que tuvimos la oportunidad. Es un trabajo bastante complejo, pero pudimos estar en todas sus competencias. Y así como con Yulimar, con todas, recuerdo que, por ejemplo, a uno de ellos, no lo voy a mencionar porque no obtuvo el resultado, pero le decía, aunque haya perdido, igualito, con mucha fuerza estaba allí la delegación venezolana, no solo uno en lo personal, sino la delegación venezolana, y en nosotros, bueno, todos esos 30 millones de venezolanos y venezolanas que estaban por los medios de comunicación en las madrugadas, por las redes sociales apoyándolos, y sin duda que eso nos hace palpitar el corazón. Que, dicho sea de paso, solamente llegar a unos Juegos Olímpicos ya en la trayectoria de un deporte de cualquier país del mundo es un reconocimiento a su propio desempeño, ¿no? Estás nada más y nada menos que entre los 11.000 mejores del mundo en materia deportiva, de una población de más de 7.000 millones de personas, bueno, estar ahí en esos 11.000 ya es un tremendo reconocimiento. No es fácil llegar a unos Juegos Olímpicos. Es el nivel más alto de todo el ciclo, y solamente el hecho de llegar ahí ya los convierte en héroes y heroínas. Es muy fácil criticar a esos atletas olímpicos desde un sillón con un control remoto en la mano, ¿no? Si es, o con un teléfono allí y hacer algún comentario. Pero creo que eso fue, Ernesto, una minoría muy ínfima. Creo que la inmensa mayoría del pueblo venezolano disfrutó y apoyó y seguirá apoyando a nuestra delegación olímpica, a nuestra próxima delegación paralímpica que va a Juegos, y a todos los niveles del deporte. Creo que algunos que intentaron por allí alguna otra cosa, pero eso no tuvo mayor impacto. Los propios atletas lo decían, bueno, yo recibo 99,99 mensajes de apoyo, y bueno, uno que otro por allí, pero insignificante. Mira, fue muy emotiva la bienvenida popular a los atletas, ¿no? Preparó un bonito día desde su salida de un vuelo charter con todas las comodidades a través de la aerolínea venezolana Conviasa, con la escolta de los aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los Sukhoi. Tres aviones Sukhoi escoltaron a este avión con un recibimiento especular en el aeropuerto internacional de Maiketí, en la rampa 4, en la rampa presidencial, con una caravana que desbordó las calles de La Guaira y Caracas, la gente de la Algarabía. Yo vi niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, mujeres y hombres llorando, Ernesto. Y mira, que se me eriza la piel de recordar esos momentos, recuerdo trabajando allí a una tarima que había en Plaza Sucra y en Katia, había un señor, pero llorando de tal manera que toda la delegación se impresionó y eran niños, niñas, y decíamos, oye, qué bonito, y mira, me mantiene erizada la piel, qué bonito esto que ha generado esta generación olímpica. De verdad que luego llegar y a un acto con el presidente en el Salón Ayacucho, o sea, toda esa simbología que acabo de mencionar, lleva a lo más alto, a lo más sublime, a esta generación que, sin duda, bueno, posterior a la actividad, luego llega de premios, fue un día mágico. Y lo seguirá haciendo, no solamente en el día, sino en toda esta dinámica que ellos han podido generar. En cualquier tiempo de nuestra historia, eso habría sido un gran acontecimiento, pero en este en particular, en medio del bloqueo y de la pandemia, los atletas le han regalado a los solanos y venezolanas una emoción inmensa, ¿no?, con su desempeño, independientemente de que hayan traído o no las medallas, ¿no? Es una emoción nacional, verdaderamente, tú lo has descrito muy bien. ¿Qué efecto puede tener esto en las futuras generaciones de deportistas, Mervin? Bueno, lo primero es la motivación. Ver a esos niños, por ejemplo, recuerdo que en parte de la caravana paramos un momento frente al barrio donde vive Julio Mayora y ver una camada de niños impresionantes, estoy hablando de 100, 150 niños, diciendo, haciendo el ejercicio de las pesas y diciendo, yo quiero levantar pesas. Bueno, ya tú ves ahí cómo se despierta esa semilla, cómo se despierta ese interés en niños que han tenido motivaciones, pero que esto lo impulsa, el presidente lo resumía muy bien en un concepto que decía, el impulso olímpico, este impulso olímpico en esas generaciones, los niños con las bicicletas, que también estuvieron durante la caravana, o saltando, haciendo los saltos de Yulimar, o cuando veían a Claudimar en el karate lanzando un golpe, una patada. Creo que, sin duda alguna, eso no tiene, en este momento, cómo cuantificarse. Ha sido algo extraordinario, algo que, bueno, motiva a los niños, sin duda, a las generaciones, pero también motiva a los padres, motiva a las familias a decir, oye, yo quiero que mi hijo sea un deportista también, y los lleva a que agarren con mayor fuerza esa posibilidad de que su hijo practique alguna disciplina deportiva, o haga actividad física de manera general, y te repito, y eso va a redundar, no sólo en que tengamos resultados deportivos en corto, mediano o largo plazo, sino también en mayor salud para la población, en mayor vida para la población, en mayor felicidad. El deporte te genera eso, te genera, además de sus valores, te genera una buena condición. No sé si tuviste la oportunidad allá en un poquito de mirar una entrevista que le hicieron a la muchacha española, gallega, Peleteiro, que corrió con, saltó, perdón, con Yulimar, ¿no? Pues me halla plata. Ellas entrenan juntas, y ella le contaba al entrevistador, caramba, que estar con Yulimar y verla exigirse a sí misma, estar al 100 permanentemente, incluso al 120%, le servía a su compañera de entrenamiento para mirarse en ese espejo y motivarse a dar mucho más de sí. Me permito dar mi impresión. Esa es una lección para todos los ámbitos de la vida. Ver a una venezolana que se exige a sí misma dar más, habiéndolo dado ya en gran medida, porque ella había traído medalla a Venezuela, había sido motivo de orgullo nacional, pero ella quería ser la mejor del mundo y romper récord olímpico, récord mundial, y traerle a su país una medalla de oro, le sirve de impulso a cualquier persona que esté haciendo cualquier tipo de actividad, no solamente en el deporte, para exigirse más a sí mismo y para dar más por sí mismo y por la patria, ¿no? Allí demuestra eso que tú comentas, Ernesto, de que no hay dificultad que pueda superar. Yulimar viene de un sector popular, y Yulimar, recuerdo, no puedo hablar de Yulimar sin mencionar a mi querido profesor Aristóbulo Isturi, que fue, bueno, sin duda desde sus inicios, un mentor de Yulimar. Yulimar saltaba alto y largo, y Aristóbulo, recuerdo en una conversación que me dijo que le había comentado a su entrenador, el profesor Aristóbulo era de atletismo también. Y de verdad que eso que tú acabas de mencionar de que no solo motiva a los venezolanos, sino a cualquier persona en el mundo a superar esas dificultades. Bueno, y además tener la oportunidad, Ernesto, de ver en una competencia que alguien que está compitiendo por una medalla se alegre de tal manera como lo hizo Peleteiro por el salto de Yulimar, que le estaba ganando también en ese momento una medalla superior, bueno, demuestra lo hermoso que es el deporte, y como tú dices, que eso inspira no solo al mundo del deporte, sino que inspira a cualquier persona. Así que cualquier venezolano, venezolana, que pueda haber observado o que pueda haber a nuestros deportistas, y sea un trabajador, sea un estudiante, sea un campesino, sea un obrero, sea un pescador, esté en cualquier de las circunstancias de la vida, esto es un motivante para ellos. Una dificultad, bueno, ¿qué es eso para los venezolanos? Nosotros nos crecemos en la dificultad, así lo hemos demostrado. Nos creemos que no hay una pandemia, no hemos crecido en el bloqueo, no hemos crecido en cualquier situación. Además es un antídoto para el conformismo, ¿no? Para eso que el presidente llama el minimalismo, para dar lo mínimo y darlo por suficiente. Siempre ser mejor. Mervin, ¿por qué no vino Yulimar? Yuli continúa sus competencias, Yulimar está en uno de sus mejores momentos, y ella además está saltando ahorita en Liga Diamante. Con un compromiso, por cierto, ayer hablamos con ella nuevamente, en el próximo fin de semana debe estar saltando en Liga Diamante, en Suiza, le queda otro salto más posterior a ese, y luego de ello, a mediados de septiembre, vamos a tener a Yulimar nuevamente en Venezuela. El año pasado es similar, recordemos, el año pasado Yulimar vino a mediados de septiembre, porque en esos compromisos también de alto rendimiento que tiene ella en su club, le corresponde terminar la Liga de Yulimar, y con ella todos nuestros atletas, bueno, del más alto nivel, no pueden parar. Los entrenamientos, bueno, terminó Tokio y los entrenamientos continuaban. Bueno, Daniel Der salió a Vigo, ¿no? A Vigo, tuvo una competencia en Vigo, en España, así es. Daniel terminó, ni siquiera pudo estar hasta la clausura de los Juegos, sino que tuvo que salir, porque tenía el fin de semana siguiente de una vez una competencia, y así es esa dinámica de los deportistas, es muy exigente. La gente cree que, bueno, que el deporte es nada más eso bonito que se ve en la pantalla, ese momento, bueno, hay que ver todo lo que hay detrás, todo, por eso decía en principio, el sacrificio de no poder ver la familia. Yulimar nos llamaba el día que hicimos la caravana. El miércoles mandábamos un video a Yulimar, y bueno, con mucha alegría, se conectó allí, Daniel también, los que no pudieron asistir, por bueno, por su propio compromiso deportivo. Tenemos un intruso aquí. Bienvenido, bienvenido, la naturaleza. Mira, se concretó algo de lo que hablaron al presidente y Daniel Ders para trabajar juntos por el desarrollo de esa disciplina, BMX, por cierto, que aquí está la bicicleta que se robaron. Esta es la famosa, esta es de Díaz de la Areca. De verdad que, bien, bien, mira, la forma como Daniel Ders, que tiene un carisma y un espíritu hermoso, gigantesco, porque cualquiera puede decir, bueno, nos robaron una bicicleta de preocupación. Al contrario, lo agarraron de esa forma tan venezolana, de ver las cosas. Ah, una dificultad, bueno, vamos a tomarnos la consola, como dicen por allí, y bueno, se recuperó, gracias a todo el sistema. Pero de esa conversación, como tú comentas, del presidente con Daniel, no solo en el BMX estilo libre, no solo en el ciclismo, sino que ahora es el compromiso para seguir profundizando en todas las disciplinas. Nosotros llevamos a Tokio 13 deportes en 18 disciplinas, ¿verdad? Pero es para atenderlas a todos y a todos. Y por eso resumía que en ese concepto del impulso olímpico, nos está convocando a todos y a todas. Además, es una fase que el presidente ha llamado a todas una gran consulta. Por cierto que Daniel Ders también, digamos, estaba satisfecho por su medalla, pero también por las de otros compañeros que resultaron medallistas y son de su propio equipo, ¿no? Así es. Que entrenan con él en los Estados Unidos. Así es, Daniel. Bueno, Daniel tiene toda una historia en el ciclismo BMX estilo libre. Y... Lo llaman la leyenda. La leyenda, le dicen a Daniel. Campeón en varias oportunidades de los X-Ken, los juegos tan famosos en el tema del ciclismo del BMX estilo libre. Pero que, como te decía, tiene un espíritu tan gigante ese muchacho, que irradiaba a todos los demás. Y ese es muchacho, pero lo trataban de anciano. Bueno, Daniel tiene 36 años. 36 años, sí, 36 años. Pero digo muchacho porque no es solamente la condición de edad. El espíritu. Es el espíritu. Y esa es la juventud, verdaderamente. La juventud no es nada más si está en una edad u otra. Dicen que cuando uno menciona esto es porque ya está fuera de esas etapas de la juventud. No, sino el espíritu. Es como se piensa, ¿verdad? Es como se siente y sobre todo lo que se hace. Y bueno, vean a Daniel volando ahí haciendo cada uno de sus trucos a ver si eso no es de un joven. Así es. Mira, vamos a hacer la pausa de rigor y al regreso nos vas a dar detalles del robo de la bicicleta y hablamos de otros asuntos vinculados al compromiso que significan esas medallas. Por cierto, que tú has traído unas réplicas en miniatura, ¿no? Así es. El compromiso que significa ese logro venezolano con las generaciones de deportistas actuales y futuras. Así es. Vamos a la pausa y venimos enseguida con Mervin Enrique Maldonado Urdaneta. Mervin Enrique Maldonado Urdaneta. Esta bicicleta fue la que se robaron en el recinto olímpico en Tokio. No se la robaron en Venezuela ni en ningún país de ese que llaman el tercer mundo, sino allá en Tokio. ¿Qué fue lo que pasó? Como decía Daniel Ders, en una de sus transmisiones de vivo por redes sociales, decía a este muchacho, a Eddie Alviares, que era su atleta acompañante, no lo robaron en Katia, de donde es, ni lo robaron en Petare. Lo robaron en Japón, en Tokio y en la Villa Olímpica que tiene todos los sistemas de seguridad. ¿Quién fue Choro? Bueno, un... ¿Otro atleta? Dentro de la villa. Sí, ellos fueron un momento al comedor y las bicicletas se dejan afuera, porque bueno, eso era una burbuja. Ahí no entraba ni salía nadie, así por así. Y las dejaron afuera y cuando salen, luego de comer, piensan que es una broma, que no aparece la bicicleta. Y bueno, dejan pasar el rato. Cuando ya ven que no es una broma, sino que en verdad se la llevaron. Se pensó en un primer momento que se la había llevado por equivocación, o alguien que la quiso utilizar. Luego, con el sistema de cámaras, se identificó la persona, que se la llevó. Y bueno, lamentablemente no la había llevado por equivocación, porque la estaba subiendo en el ascensor hacia una habitación. Y no es normal que las bicicletas que se usan en común se la lleven en un ascensor hasta una habitación. Pero lo importante es que se logró recuperar. ¿Y quién era el personaje? Era un participante. ¿De qué país? No vamos a mencionarlo para no generar ninguna... ¿Le significó alguna sanción? Sí, sin duda. Lo sacaron de Villa, no le dejaron participar. Hubo la sanción adecuada por parte del comité organizado. Muy poco deportivo lo ha ocurrido, ¿no? Sí, sí. Lamentablemente, pero bueno. Lo importante es que se pudo recuperar y que los muchachos pudieron obtener también su resultado. Mira, las pesas, halterofilia, nos dieron la primera medalla, ¿no? De Mayora y Vallenilla, ¿no? Queidomar Vallenilla, correcto. Ese deporte no tiene tradición en Venezuela de medalla olímpica, ¿no? Sí, teníamos una en el 2004. En el 2004. En el 2004, correcto. Ah, perdón, cierto. Sí, un bronce en ese momento. Sin embargo, bueno, dos medallas de plata y en unos mismos juegos es el significado de un trabajo que se ha hecho en el levantamiento de pesas en halterofilia. Y aprovecho también la oportunidad para reconocer a todo ese equipo, ¿no? A esos atletas, a esos entrenadores, a esa asociación, a todo equipo de trabajo que, bueno, demostraron allí que entrenando en Venezuela, ¿verdad? Con participación en eventos internacionales, con algunas fases de preparación en otros países, pero con su asentamiento principal de entrenamiento en Venezuela, con entrenadores venezolanos y con mucha fuerza, voluntad y apoyo, están los resultados, ¿no? Que son un orgullo. Julio Mayora, allá del barrio en La Guaira, Caidomar Vallenilla, de aquí, de La Vega. Caidomar es vecino del ministerio. El ministerio queda en La Vega y además es su centro principal de entrenamiento de la selección nacional de pesas. Y nos llenaron de orgullo, porque además durante esos días, Ernesto, debo confesarte, estos muy ínfimos, pero que atacaban con mucho veneno, porque no se habían dado unos primeros resultados al principio, bueno, querían colocar a la delegación en la retaguardia y con la llegada de la medalla de Julio en un primer momento. Y además un mortal que hizo Julio allí... Oye, de complemento, ¿no? De complemento. Bueno, hizo explotar toda una emoción del país y sin duda que un gran trabajo se ha hecho en el reglamento de pesas. Pero eso fue un pico de emociones para muchos y para algunos fue también un motivo de frustración inmediata porque le dedicó su medalla al comandante Chávez que estaba de cumpleaños ese día. 28 de julio, de verdad que un bonito gesto que le nació a Julio de dedicárselo allí. Y cuando nomás él salió, lo dice, ¿no? Y hoy está de cumpleaños el comandante Chávez. Que bueno, chévere. Luego el presidente le hace una llamada y en la llamada, bueno, entre otras cosas, le termina dedicando Julio esa medalla al comandante Chávez y que luego viene y Julio le coloca la medalla al presidente Nicolás Maduro en el acto, ¿no? Creo que es un muchacho extraordinario, así como él todos, los 43. Y cuando digo los 43 también, Ernesto, permíteme el paréntesis. Es decir, todos aquellos que estuvieron en la ruta, que aunque no clasificaron a los Juegos Olímpicos, estuvieron en toda esa ruta de un ciclo complicado de 5 años por una pandemia. Más traumático de la historia, hermano. Y que dieron el todo por el todo y también se suman a toda esta generación, porque no son solo los 43 que fueron. Son todo eso, muchachos. Y Julio es una expresión genuina de lo que es ese joven venezolano, luchador, apasionado, que no sea milana, muchacho que es del barrio y que se siente orgulloso de decirlo, así como lo decimos todos nosotros. De verdad que es un momento sublime. Mira, Mervin, la medalla de Yulimar nos da la mejor atleta del planeta, ¿verdad? Pero tenemos la paradoja, no tenemos un estadio con instalaciones aptas para el atletismo de alto rendimiento en Venezuela. Sí, el Centro Nacional de Atletismo, que debe ser el Brigid Uriarte, ¿verdad? Tiene una pista de atletismo que no se ha reparado. Es parte de lo que nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro. Eso tiene un tiempo importante. Sin embargo, se sigue desarrollando la práctica deportiva, no solo en esa, sino en varias. Por ejemplo, tenemos una que aunque no tiene las dimensiones oficiales, muy buena, como la que está enfrente a la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana, que está en unas condiciones para entrenamiento, para campeonatos nacionales, pero no para internacional. Esa es la recién inaugurada, ¿no? Correcto, la recién inaugurada. Y que forma parte de esos retos que nos está convocando el presidente Nicolás Maduro, para lo que él ha denominado el Sueño Olímpico París 2024. Y allí el presidente nos ha convocado para que con todos los sectores del deporte, en estos 15 días, ya el viernes pasado, ha iniciado la consulta de todos esos sectores. El presidente decía, bueno, vamos a escuchar las críticas, vamos a escuchar qué no estamos haciendo bien, vamos a escuchar las autocríticas, vamos a escuchar también las fortalezas, las cosas buenas, de cómo potenciarnos, cómo elevarnos. Venimos de un proceso de crecimiento de resultados en Juegos Olímpicos, en Río 2016. Teníamos hasta ese momento los mejores resultados, dos medallas de plata y una medida de bronce. Con eso superamos todo lo anterior. En Tokio hemos superado Río y todo lo anterior, con una de oro y cuatro de plata, seis diplomas olímpicos, siete récords, uno, como te decía, mundial, uno olímpico y cinco nacionales. Quedamos de tercero en el ranking sudamericano, ¿no? Nosotros quedamos en todo el continente, contando Estados Unidos, Canadá, etcétera, de octavos, ¿verdad? En todo el continente. Si nos vamos a Sudamérica, solo estuvieron por encima de nosotros Brasil, ¿verdad? Y Ecuador, que tuvo un buen desempeño con dos medallas de oro, una en ciclismo de ruta y una medalla en levantamiento de pesa. Pero bueno, y ahí estuvo Venezuela luego, de tercero en toda Sudamérica. A eso, por supuesto, también hay que sumarle una actuación destacada de Cuba, que superó también las medallas que había cosechado durante Río 2016, ahora con 15. Y eso muestra, no voy a mencionar a todos los que superamos, ya la gente sacará sus conclusiones, ¿verdad? Países grandes, con población grande. No bloqueados. No bloqueados, con, bueno, la posibilidad de manejar sus recursos sin que le estén persiguiendo sus cuentas, etcétera. Y Venezuela tuvo un mejor resultado. Entonces, en ese escenario, el presidente nos ha dicho, epa, no nos deslumbremos, vamos a revisar que está mal. Vamos a revisar que está fallando. ¿Dónde estamos fallando? Como país, no solo dónde está fallando el gobierno, pudiéramos decirlo en ese término, sino dónde estamos fallando en toda la familia, el deporte, ¿verdad? En las federaciones, en las asociaciones, en las diferentes niveles nacionales, regionales, municipales, para que podamos ir a París, pero no solo a París, luego al 2028, al 2032 y todos los próximos ciclos olímpicos, en mejores condiciones. Por eso digo el impulso olímpico. Ahora, ¿los atletas reciben o no reciben apoyo del Estado en la actualidad? Porque hay varios relatos de varios de los atletas que han dicho públicamente que han tenido que costearse o pedir apoyo particular para cumplir con su entrenamiento. El 95% de todo lo necesario para que nuestros atletas entrenen, participen en los diferentes eventos internacionales, lo cubre el Estado venezolano. Y cuando digo 95%, bueno, algún otro 5% de algunas otras instancias, ¿verdad? O internacionales, o privadas, que también colaboran con atletas para que participen. Pero el 95% de la inversión se garantiza por parte del Estado venezolano de ahorita, que además en bloqueo con las dificultades propias, sin duda, el bloqueo afectado. Por ejemplo, para hacer una transferencia a un atleta que esté afuera, en una competencia o en una base de preparación, es todo un tema, como decimos coloquialmente. Hay que hacer milagros. Bueno, lo vivimos ahorita. Para la transmisión de los Juegos Olímpicos, donde Venezuela había pagado ya, para poder tener los derechos de televisión, a sólo unos días de inicio de los Juegos, la persecución financiera era tan grande que no permitía que le llegara el recurso al Comité Olímpico Internacional. Entonces, hay una inversión destinada con mucho sacrificio, porque bueno, no estamos en la época de bonanza, no es la época del barril a 120 dólares, es la época de bloqueo con el 99% de los ingresos que no pueden estar en el país, pero que se garantiza todos los requerimientos básicos y mínimos para que nuestros atletas puedan desarrollar su capacidad y su participación. Ahora, hay algunas cosas concretas. Por ejemplo, la muchacha Paola Pérez, que es de Nado Aguas Abiertas, ella dice que tuvo que irse a Chile porque aquí ya no existían piscinas con las características adecuadas para esa disciplina. A Paola, que además con mucho cariño acompañamos en su competencia y en todo su proceso. Pasó dos horas y pico nadando. Dos horas cinco minutos. Eso es un ser humano excepcional el que puede lograr eso. Así es. Además tuvo una fase de preparación en Portugal, ella misma lo creo que lo escribió en una de sus redes, la mejor preparación que tuvo en su fase final fue ahorita en Portugal, ¿verdad? Que con mucho esfuerzo y sin duda habrán cosas, Ernesto, que quizás escaparán. Y es ahí donde está la convocatoria que hace el presidente Nicolás Maduro. Bueno, que no se nos escape nada, pero la esencia, el fuerte de nuestros atletas, de los procesos de preparación, de sus competencias, de sus participaciones, las cubre el Estado de Venezuela. No las cubre más nadie. Las cubrimos aquí, porque además es una obligación. El otro caso es una deportista de lanzamiento de bala, ¿no? Aymar Espinosa, que es de Barlovento, que vimos además cómo recibía su premio también, su vehículo, y que también ella estuvo en Europa junto con Rosa Rodríguez, que también es atendida. Ella en un momento decidió regresar al país, ¿verdad? Y bueno, la misma situación de la pandemia, que no permitió algunas otras cosas, de igual forma para su preparación ya clasificada, se garantizó y se sigue garantizando. Y la veíamos con el presidente en estos días, en el acto, y la veíamos además emotiva en su caravana, y la veíamos recibiendo su premio, su automóvil, en fin. Sí, creo que eso nos lleva para que revisemos a profundidad si hay algún detalle, ¿verdad? Pero también para que podamos mostrar toda la verdad que existe alrededor. Ah, ¿y cuál es la verdad del caso de un boxeador que compitió, para sorpresa de muchos, sin tener el nivel, porque lo noquearon ahí en mi mito, ¿no? Pero como parte de un grupo de atletas supuestamente refugiados. Eldrick Sela, en boxeo. ¿De dónde salió? ¿Cómo es eso? Sí, un caso bien importante, porque primero hablamos con el canciller, y le preguntamos, ¿qué significa una condición de refugiado? Una condición de refugiado es cuando en un país, alguna persona, por su credo, por su condición cultural, por su condición política, es perseguido. Y esa persecución lo lleva a pedir refugio en otro país. Y ese otro país hace una aceptación de esa condición y le otorga un estatus. Yo no soy diplomático, estoy tratando de, en palabras más palabras menos, explicar un poco la situación, ¿no? Y le otorga esa condición. En este caso, no es ninguna condición, porque en Venezuela no se persigue a nadie. Un joven, ¿verdad?, boxeador, que decidió ir a Trinidad y Tobago, vivir en Trinidad, como tiene la posibilidad cualquier venezolano, de ir a probar suerte en cualquier otra frontera. Y como han tenido millones de venir a probar suerte en nuestro país, más de 6 millones de colombianos, más de un millón de chinos, más de un millón, bueno, trinitarios, correcto. Y bueno, él fue hacia allá, nos sorprende que luego el Comité Olímpico Internacional otorga a solicitud de ACNUR una condición de participante como atleta por el grupo de refugiados. Primero porque no tienen la condición de refugiados. Y segundo porque, bueno, lamentablemente vimos en el nivel técnico, en un primer combate, esa es la realidad. No existía el nivel competitivo, sino que había detrásfondo, como hemos visto que han intentado justamente con Trinidad, lo hemos visto en otros momentos, no en el deporte, sino en otros episodios, tratar de malponer a Venezuela y la relación Trinidad-Venezuela. Ahora, ¿ese atleta, digamos, está acreditado por la Federación de Boxeo Venezolana? No, no, porque no competía por nuestro país, no competía por el ranking nacional venezolano, sino que le otorgaron esa condición directamente por el Comité Olímpico Internacional a través de una solicitud de ACNUR, de una condición que no tenía, y luego se presenta una situación allí, que además le mandamos un mensaje, ¿no?, a través de nuestros atletas de la delegación venezolana. Como venezolano, si quería regresar a nuestro país, va a contar con todas las condiciones, con todo el apoyo. ¿Se pudo haber venido en el avión de combiasa? Sin duda alguna, sin duda alguna, es un venezolano. Porque el relato construido continúa con el drama de que supuestamente ese deportista no tenía país al cual regresar. Tenía su país, y tiene su país. Cuando él quiera regresar a su país, puede hacerlo. Porque además Trinidad, luego que él sale, por no tener la documentación, la documentación se otorga por el país al cual pertenece, que es Venezuela, no tiene condición de refugiado, no podía regresar a Trinidad. Ahora, ¿tú dirías que todo eso fue una operación política? Sin duda, sin duda. Fue tratar de malponer a Venezuela. Fue tratar de mentir sobre Venezuela, pero... ¿Y es una operación de ACNUR o con la complicidad del Comité Olímpico Internacional? Mire, yo creo que es una operación de aquellos que están tras las cámaras, que intentan siempre llenar de tristeza, que intentan siempre de malponer a nuestro país, pero que, bueno, el resultado final demuestra que es totalmente contrario. Lo digo porque el Comité Olímpico Internacional también está cuestionado por, por ejemplo, el caso de Rusia, ¿no? Sí. Que no le reconoció su identidad como país, sino que acreditó solamente al Comité Olímpico Ruso, por eso no se veía Rusia en la identificación de las delegaciones. Y también por un caso que afectó a un atleta de gimnasia rusa en favor de una israelí, ¿no? Sí, allí el deporte mundial es también un poder, y eso es importante que lo sepamos, ¿no? Y se mueve toda la dinámica mundial del poder para, bueno, intentar, así como en el caso de Venezuela, con este atleta en lo particular, malponer al país. Pero Ernesto, yo creo que eso deja una gran reflexión para que lo que parecía iba a desarrollarse como una acción contra Venezuela le permitió mostrar la verdad. Quien tiene la verdad no teme. Y creo que se le permitió a Venezuela decir no es un refugiado, nadie lo está persiguiendo, tiene la posibilidad de volver a su país, y bueno, deportivamente no estaba en el nivel ni las condiciones para ir allá, y por eso... Bueno, haciendo una metáfora, Mervin, creo que ahí se aplicó algo que se aplica en el judo, ¿no? Que es utilizar la fuerza del contrario para derrotarlo él mismo. Al final ese episodio quedó absolutamente opacado por el brillo de las medallas obtenidas por la delegación venezolana, ¿no? Tal cual, y no solo las medallas, por la participación completa de todos los muchachos de nuestra delegación olímpica que, aunque no hayan obtenido un resultado, dieron lo mejor de esas. Ahí está, por ejemplo, Robely Espeinado, ¿no? Así es. Que ella dice que solamente entrenó tres meses. Robely tuvo un problema justamente en Polonia. Robely entrena en Polonia porque no le otorgaban la documentación en Polonia para ingresar, ¿verdad? Y para continuar su proceso de entrenamiento con su entrenador, que es un polaco, ¿verdad? Y por eso es que estuvo tres, cuatro meses en preparación previa a los Juegos Olímpicos porque no había podido ingresar a Polonia. No había sido por otra cosa. No había sido por falta de apoyo en recursos o por otro elemento. Es porque justamente, bueno, intentan generar una estigmatización sobre los venezolanos en el extranjero. Cuando no dejaron entrar, por ejemplo, Alejandra Benítez en Canadá, Alejandra hubiese clasificado fácilmente a los Juegos Olímpicos. Cuatro Juegos Olímpicos para nuestra esgrimista Alejandra Benítez. Y no le dejaron participar en un evento donde, por solo participar, no importa el resultado que hubiese obtenido, iba a sumar puntos necesarios que luego por ranking iban a otorgar su cupo olímpico. Entonces, bueno, es todo eso que se mueve y por eso decía, no es solamente lo bonito que se ve en la pantalla hacia adelante de la televisión o de las redes sociales en el tema deportivo, sino todo el mundo que hay ahí detrás. Pero ante eso, mucha resiliencia. Tú que conoces el mundo de la política, el mundo del deporte, ¿cuál es más difícil, más duro, más macabro? No, el mundo de la política es más duro, sin duda, sin duda. El mundo de la política es durísimo al deporte de ellos. El deporte no escapa, palabra cierta, no escapa el deporte de eso. Por eso te decía, el deporte en el mundo es un poder desde todo punto, desde el deporte olímpico y el deporte profesional. Hemos visto, por ejemplo, cómo hay federaciones internacionales donde se ha demostrado, bueno, gigantesco y con mucho escándalo, casos de corrupción, porque mueven poder político, porque mueven poder económico. Entonces, bueno, sin duda, la política en general es muchísimo más amplia, muchísimo más dura, pero no escapa el deporte de ellos. Mira, el caso de Antonio Díaz, un gran esfuerzo, ¿no? Sostenido. ¿Qué políticas tenemos nosotros en ese caso, de esa disciplina del karate? Mira, primera vez que el karate iba a Juegos Olímpicos, ¿verdad? No había estado en el calendario de Juegos Olímpicos. Lamentablemente no va a estar para París, producto de que los países organizadores de Juegos Olímpicos tienen la posibilidad de escoger algunas disciplinas que le favorezcan un poco a ese país organizador. El karate favorecía a Japón, sin duda, que es la madre de las artes marciales o parte de la madre de las artes marciales. Y lamentablemente para París no lo han incorporado en el calendario. Antonio fue nuestro abanderado masculino, Yulimar, como sabemos, nuestra banderada femenina, en la disciplina del karate, específicamente en el katá. Para nosotros es un diploma olímpico con sabor a medallas, así como el de Claudimar también. Y vimos como toda una carrera, toda una trayectoria del más alto nivel, bueno, pudo en Juegos Olímpicos hacer una retirada extraordinaria. Estuvimos allí con Antonio y sentimos allí sus emociones y sus lágrimas de, por supuesto, querer una medalla, pero también de tener el honor de haber obtenido ese diploma y de cerrar por todo lo alto en unos Juegos Olímpicos una carrera impecable. El sensei Antonio Díaz es ejemplo para todos nuestros niños, para todas nuestras niñas, para las futuras generaciones. Y se sigue, han sido los deportes de combate y el karate es uno de ellos, los que más han dado medallas a Venezuela, no solo en Juegos Olímpicos, sino en los diferentes eventos del ciclo olímpico y por eso a seguir impulsando este deporte. Tú estuviste en Río. Sí, en 2016. 2016. Ahora en Tokio, 2020, que fue 21, hay una diferencia, entre otras. No había público en los estadios, ¿no? Sí, mira. ¿Cómo se sintió esa ausencia del público para el entusiasmo, el empeño de los atletas? El público siempre juega un factor importante en las competencias. Río, bueno, nada más mencionar de lo caluroso humano, de ese sabor de los brasileños y las brasileñas. Fue una experiencia muy bonita. Venezuela, como te decía, cosechó hasta ese momento su mejor desempeño con dos platas y un bronce. Era distinto, por supuesto, cómo se vibraba dentro de los recintos deportivos. Tokio, el no tener público, el tener además la rigurosidad de los japoneses, que son muy disciplinados. Producto de la pandemia y producto de su propia cultura, generó un contraste. uno comentaba que, bueno, ese calor de río, esa sensación, sin duda, lo colocaba uno en altas emociones. Pero bueno, luego ver todo este resultado y todo lo que se dio en Tokio, sin duda, que no cambiamos Tokio, aunque no haya tenido el público, pero aunque haya sido con estadios vacíos, la vibra se sintió, a quienes tuvimos la oportunidad allí por ser autoridades y acompañamiento y garantía de las delegaciones, pero del mundo entero. Fue muy distinto Río 2016 a Tokio 2020. Estoy muy seguro que será muy distinto París 2024. Esperemos que de aquí a allá hayamos superado como planeta la pandemia, tengamos mayores condiciones para que vuelva a estar el público. Sin duda, los atletas siempre les ayuda que haya público las emociones, las vibras, pero bueno, no se pudo en esta oportunidad. Mervin, el deporte popular, porque el alto rendimiento nos ha producido estas satisfacciones, pero el deporte popular, comunitario, es el que día a día llena de endorfinas a un chamo y de alegrías a una familia y además que es una muy buena vacuna frente al ocio y todas las perversiones que este puede significar para un ser humano. En el alto rendimiento, en la masificación deportiva como base fundamental para el alto rendimiento, para identificar talento, para captarlo, para formarlo y para promoverlo al alto rendimiento y como tú lo mencionas muy bien, el deporte popular forman parte de todo lo que debe ser el sistema deportivo nacional o lo que es el sistema deportivo nacional. Está establecido así en la ley orgánica del deporte, la actividad física y la educación física. Además con seis subsistemas, el subsistema deportivo estudiantil, el subsistema deportivo laboral, el subsistema deportivo militar, el subsistema deportivo penitenciario, el subsistema deportivo indígena y el subsistema deportivo comunal y por eso culmino con ese. Porque es allí donde en esta convocatoria que también nos hacía el presidente para el sueño olímpico que profundizáramos en la masificación deportiva, para esa identificación, captación y formación de talento pero que también profundizáramos en cada uno de esos subsistemas. que permita con este impulso olímpico todos esos muchachos seguir llenándolos de valores fundamentalmente, valores del respeto, valores del trabajo en equipo, los valores de la solidaridad, los valores de la disciplina y para que no un sistema mundial como el capitalista que va dejando rémoras y que tiene su flagelo no nos los lleve por el mal camino sino al contrario, prevenga en los más pequeños y que probablemente haya estado en alguna situación de dificultad producto de esos flagelos lo podamos rescatar. Allí hay todo un trabajo el movimiento por la paz y la vida, todo esto de los gimnasios verticales que son las grandes bases de misiones de paz, el trabajo con la misión barrio adentro deportivo, ¿verdad? que el 31 de julio estuvo de aniversario, el presidente también nos convocaba a que el deporte en la escuela, en el liceo y en la universidad fortalecerla. Creo que es un extraordinario momento, Ernesto, para el deporte venezolano en todos sus niveles. El presidente hablaba de traer entrenadores, no solamente pensar en que hay que enviar al deportista que también hay que hacerlo para los centros de alto rendimiento, ¿no? Presidente, en las tres líneas que nos anunciaba ese día decía masificación deportiva, decía instalaciones y decía justamente apoyo internacional a entrenadores. Extraer el conocimiento mundial, extraer la experiencia, la ciencia y la técnica mundial a fortalecer el trabajo en nuestro país con los entrenadores venezolanos, ¿verdad? y con ese acompañamiento a entrenadores internacional para nuestros atletas. Para que entonces jugáramos con una propuesta que él hace que es bastante adecuada de tener entrenamientos de nuestros muchachos en Venezuela y en el extranjero y combinarlos. Él decía una propuesta rápida, pues por supuesto hay que elaborar el detalle. Seis meses en Venezuela, seis meses afuera. ¿Para qué? Para que, bueno, tengamos el roce competitivo, podamos constatar lo que se está moviendo en el mundo y para seis meses también fortalecer en nuestro país, como te decía, el caso, por ejemplo, de los muchachos de las pesas, de Julio Mayor, de Caido Mar, de Yusley, de Naryu y de todo el equipo de nuestras pesas que se entrenan aquí, han tenido la posibilidad de ir afuera. Estuvieron una concentración en República Dominicana, también en Rusia, pero su base principal aquí, su entrenador es venezolano, el profesor Tobar, y por eso el acompañamiento de lo que debe ser con esa visión futurista, global, siempre el comandante Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro de traer lo mejor para el país. ¿Tú tienes cuantificado ya el monto, la inversión necesaria para recuperar la infraestructura deportiva y dotar de centros de alto rendimiento a esos atletas en distintas disciplinas? Bueno, forma parte justamente de todo este proceso de consulta que nos ha convocado el presidente a 15 días y de entrega, ¿verdad?, de todo ese levantamiento, sin embargo, con la vicepresidenta ejecutiva, que además es un atleta de tenis de mesa, como lo decía muy bien el presidente, se está desarrollando todo ese levantamiento de las grandes infraestructuras que son de impacto nacional, de las infraestructuras intermedias que son de impacto regional y de las infraestructuras más pequeñas que tienen mayor impacto en lo municipal y en lo comunal. ¿En todo caso una inversión millonaria? Sin duda, sin duda, una inversión bastante alta. ¿No se puede aspirar entonces a que Venezuela pueda, digamos, enfrentar esos retos de manera brillante sin al mismo tiempo no hacer lo necesario para quitarle los obstáculos que tiene Venezuela para comercializar su petróleo, para tener los ingresos que un país requiere para, por ejemplo, brillar en el deporte? Y por eso es que... No podemos segmentar la realidad a conveniencia. Correcto. Por eso es que es necesario, además, es un clamor del pueblo venezolano y de muchos pueblos del mundo de que levanten, que le quiten el bloqueo a Venezuela para que Venezuela pueda desarrollar sus capacidades. Lo que pasa es que, bueno, estos sectores de la administración del gobierno de los Estados Unidos en su modelo bolivariano no desarrollen sus capacidades y por eso busca limitarlo. Estos resultados de estos Juegos Olímpicos con un bloqueo y con toda esa limitante demuestran de que si no tuviésemos bloqueo, si no tuviésemos esa persecución financiera, mayores pueden ser los resultados. Pero con bloqueo o sin bloqueo lo vamos a hacer. Nos traemos el trofeo. Así es, claro que sí. Mira, Mervi, ya tenemos que despedir, pero para el momento en que se transmite esta entrevista debería Miguel Cabrera haber anotado los 500 honrones, ¿no? Mira, sin duda un fenómeno Miguel Cabrera el maracallero y para él todo nuestro reconocimiento y con él a todos de verdad que llegar a 500 honrones se dice rápido también pero es la demostración de ese talento venezolano que hay de sobra y también de inspiración que se genera en el béisbol. Te lo dice alguien que es amante del béisbol como muy bien lo dijiste y magallanero además con mucho orgullo pero que bueno demuestra esa grandeza que tenemos los venezolanos y las venezolanas y por eso nuestra felicitación y nuestro reconocimiento. ¿Se van a permitir traer importados para la liga venezolana? Sí, bueno, hay incidencias en bloqueo para que en la liga profesional venezolana de béisbol puedan participar peloteros grandes ligas lo hemos logrado en todos estos años ha sido todo un calvario al final bueno, con mucha audacia sorteando no solo el bloqueo económico sino el bloqueo político y de muchas otras instancias para que participe en grandes ligas en nuestro país y en este año también estamos seguros lo vamos a lograr. Bien, terminemos con un mensaje tuyo Merin. Bueno, el mensaje a todo nuestro país es primero que nos sintamos muy orgullosos de ser venezolanos de que veamos cómo esta generación de oro ha demostrado su capacidad de resiliencia y no se ha milanado frente a dificultades mundiales y propias que nos han generado al país y que además de seguirlos apoyando sigamos nosotros en cada uno de nuestros espacios siempre con mucha conciencia con mucho conocimiento de las situaciones de nuestra historia de la proyección hacia nuestro futuro con mucha fuerza con mucho trabajo con mucha firmeza permanentemente en todo lo que hacemos y como siempre decimos con mucho amor por esto hermoso que se llama Venezuela Gracias por quedarlo Excelente y ahí hay otro Gracias Gracias a ti hermano Éxito Nos despedimos amigas y amigos tras esta entrevista con Mervin Maldonado invitándolos a una próxima oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted Gracias 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 Gracias